Él es actor, productor, empresario y uno de los españoles más queridos en México. Por supuesto estamos hablando de Antonio Banderas, que fue aplaudido por más de un minuto por decenas de personas al recibir el Maya Girl de plata del cine iberoamericano, siendo el galardón más prestigioso de la noche por su destacada trayectoria en el cine por más de 30 años de carrera. A los 55 años vine a México a buscar a Picasso y lo encontré. Fueron sus palabras muy emocionados. Banderas logró que un importante empresario de México, Jalisco, financie el filme de la película sobre parte de la vida del pintor español, papel que Banderas siempre ha querido interpretar. La película tratará de los 33 días donde Picasso pinta el Garnica. Aparentemente del empresario que estamos hablando puede que sea Jorge Vergara, dueño de Las Chivas de Guadalajara, un empresario que ya en otras ocasiones financió películas extranjeras y mexicanas. Y en el Día de la Mujer, Antonio Banderas aseguró que en alguna ocasión dijo que le gustaría ser mujer por un tiempo, y si tuviera una varita mágica no dudaría en usarla. También dijo que las mujeres son un total misterio. Y yo a México y lo he encontrado.